Si en mis sueños se vuelvo a caer, pienso que no puede ser Y yo me quisiera volver Si no me puedo ser, me puedo abrir conmigo Pensando en que voy a vivir en mi sol Y ahora estoy solo Si en tu barrio no pongo nada Pienso que solo me caer, yo pienso que no puede ser Y yo me quisiera volver lo digo como puede ser, no puedo amariendo por eso no me voy a vivir de mi canción y no me voy a vivir solo de mi canción tú viste ahora que la canción solo aquí no me voy a pensar y no me voy a vivir por eso y no me voy a decir Ahí está. ¡Vamos, vamos, vamos! Un gran marido de la luz En la luz En la luz En la luz Cantamos bien fuerte Isabel Una calle en el bar En la luz En la luz En la luz Con cuerpo En la luz Son de miedo A este tiempo Promocere un cereal Con el señor Un gran municipality Con el которые Penso que también En la luz M tea Con el que tutti En la luz Puebla la música y no lo perdonan Después de mi señal, tu confines en contenta ¿Qué cosa? Puebla la música y no lo perdonan ¿Qué? Puebla la música y no lo perdonan Cuarta media de un checkmall Puebla la música y no lo perdonan Puebla la música y no lo perdonan Gracias.